Con una protesta nocturna, los habitantes del barrio Juanambú en el noreste de Cali rechazaron los altos niveles de ruido provocados por establecimientos nocturnos en pleno sector residencial. La música con alto volumen en bares, discotecas y tiendas, el alto flujo vehicular, la presentación de grupos musicales en vivo y los escándalos protagonizados por borrachos. Tienen con insomnio a los residentes de al menos 450 casas y apartamentos. Terrible la situación, yo vivo ahí en el tercer piso y no se puede dormir hasta las tres y media y ahí pasa toda la noche uno en vela. Armados con pancartas, niños, adultos y abuelos recorrieron los establecimientos nocturnos denunciando que muchos de ellos no operan de manera legal y que no cuentan con las adecuaciones acústicas para mitigar el ruido. Nosotros vivimos por lo menos en la avenida novena con diez. Tenemos un hotel, el Hotel Now, Tropical Cocktail, que son establecimientos que son Tropical Cocktail, restaurante bar, entre comillas, porque uno va, no tienen ni cocina. Su comida la llevan de al frente, de la pizzería, de la arepería. Entonces son establecimientos que están por fachadas. Dicen que los 51 operativos de control realizados por el DAGMA el año pasado no fueron suficientes por lo que exigen mayores controles por parte de la policía. Y con el DAGMA pues el máximo permitido a los 55 decibeles que ellos hicieron una medición con un aparato que ellos ponen allí. Por cuenta de la proliferación de negocios nocturnos, el DAGMA ha catalogado a los barrios de Juanambú y Granada como una de las zonas más críticas por contaminación auditiva en Cali. A raíz de las protestas, las autoridades anuncian operativo sorpresa para combatir el ruido que desvela a sus habitantes.